Los participantes corrigen sus errores. Le pusiste tu sensualidad, tu ritmo y ese final que te lo juro, que te lo juro, me encantó, tengo ganas de volverle a escucharte. Pero no convence. Linochka, las terminaciones están fallando, tienes que esforzarte un poco más, tienes que soltarte un poco más. Guerra de los sueños, hoy a las 10 de la noche por Gama.